Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 2 de febrero del año 2021. Agradecemos como siempre que deseen formarse con nosotros y los estamos invitando a dejarnos sugerencias y comentarios a través de nuestra transmisión en vivo, a través de las plataformas digitales. También agradecemos a todo nuestro equipo técnico que se encuentra tras cámaras y que hacen posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. De esta manera damos inicio con nuestras informaciones y lo hacemos con las recientes noticias. Ucrania aprueba sanciones contra Nicaragua por reconocer la península de Crimea como territorio ruso. Marcos Medina nos informa. La Rada Suprema, es decir, el Parlamento de Ucrania, aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península Crimea, anexionada por Rusia en 2014. La decisión sobre sanciones sectoriales, económicas y otras restricciones a la República de Nicaragua fue respaldada por 322 de los 405 diputados del legislativo ucraniano, según medios locales. El pasado noviembre, Kiev ya protestó contra la inauguración de la delegación diplomática nicaragüense en la península y el nombramiento del consul honorario en Crimea y prometió tomar medidas al respecto al considerar ese paso como una violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Según Ucrania, la inauguración de un consulado de Nicaragua en Crimea es un paso abiertamente no amigable por parte de Nicaragua. Para los diplomáticos ucranianos, la entrada a Crimea es solo legal desde el territorio ucraniano. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se pronuncian al respecto de estas sanciones, aprobadas en Ucrania por el respaldo del gobierno de Daniel Ortega a su aliado Vladimir Putin. Marcos Medina, Noticias 12. Continuando con más informaciones, esta mañana se aprobó la reforma al Código Procesal Penal que amplía hasta por tres meses la detención de un ciudadano bajo investigación. Veamos. Esta reforma pretendida por ustedes no es simplemente que quieren castigar como en efecto han castigado a ciudadanos que no han infringido la ley. Y cuando digo que hay una dicotomía con el artículo 268 y la reforma pretendida, es por lo siguiente. El código vigente establece que el Ministerio Público y el acusador particular, si lo hay, deberán presentar ante el juez elementos de prueba que establezcan indicios racionales no es que no es suficiente para poder llevar a juicio al acusado. No es que se le ocurrió a un hijo de mamá capturar a alguien y no tiene los elementos racionales para capturarlos y sigo leyendo el artículo. Si en criterio del juez los elementos de prueba aportados por la parte acusadora son insuficientes para llevar a juicio al acusado, así lo declararán y suspenderá la audiencia por un plazo máximo de cinco días para que sean aportados nuevos elementos probatorios. Si en esta nueva vista los elementos de prueba aportados continúan siendo insuficientes, el juez archivará la causa por falta de mérito y ordenará la libertad. Eso es tutela de los derechos constitucionales, honorable diputada y diputados. Y el tercer y último párrafo de este artículo 268 del Código Procesal Penal dice lo siguiente. El auto mediante el cual se ordena el archivo de la causa por falta de mérito no pasa en autoridad de cosa juzgada, ni suspende el cómputo del plazo para la prescripción de la acción penal. No obstante, si transcurre un año contado a partir de la fecha en que se dictó dicho auto, sin que la parte acusadora aporte nuevos elementos de prueba que permitan establecer los indicios racionales a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, el juez de oficio o a petición de parte dictará sobreseguimiento. En este caso, honorable diputada, diputado, el imputado puede estar siendo investigado sin estar preso, que es lo que ustedes quieren, tener a un ciudadano castigado 90 días como máximo y 15 como mínimo, y después decirle, ve, vos no eras infractor, no cometiste delito, pero te castigamos porque nosotros así lo quisimos por 15 o 90 días. Por tanto, me parece una aberración y un retroceso enorme en el año 2021, cuando nosotros allá en el 2001 creímos que habíamos revolucionado en materia penal. No puedo yo venir aquí a importar conceptos que más bien violan el derecho o los derechos inalienables de los nicaragüenses. Ese plazo de 48 horas choca con una realidad, porque la Constitución dice que hay que presentarlo a la orden de la autoridad competente, pero el Código Procesal Penal es el que desarrolla que al ponerlo a la orden de la autoridad competente, se debe de presentar la acusación y es ahí donde se pone la camisa de fuerza. La práctica y la realidad en Nicaragua demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica, cuyos resultados no están en 48 horas. Ejemplos de ellos tenemos peritaje en laboratorios químicos, balística, falsificación de documentos, perfiles genéticos, peritaje informático, banda criminal de narcotraficantes, peritaje catastrales, investigaciones complejas de empresas que a veces necesitan ayuda. El ejercicio de la acción penal entonces requiere de plazos que permitan agotar todos los pasos de una investigación que cumpla con las formalidades, con la garantía y los soportes probatorios para la presentación de una acusación sustentada y la obtención de una sentencia debidamente motivada. Entonces, para fortalecer estas garantías constitucionales y preservar la presunción de inocencia del detenido, se hace necesario hacer esta reforma al Código Procesal Penal en los artículos 153 y 256, donde a lo inmediato el detenido es puesto a la orden del juez en las 48 horas que señala la constitución y el juez inmediatamente celebra la audiencia especial de tutela de garantía y ya el detenido queda bajo la garantía de ese juez y ahí en esta audiencia le permite garantía a la defensa porque la defensa se fortalece, porque no puede dejar de estar presente, porque sería totalmente nulo si no está la defensa presente. La investigación se hace más flexible, menos rígida, porque no necesariamente vas a encontrar pruebas que estén en contra del detenido. Pueden haber también pruebas que realmente declaren su inocencia. Pasaremos a la votación en lo general del dictamen presentado. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 16 votos en contra, 4 abstenciones, 1 presente. Se aprueba en lo general la reforma al Código Procesal Penal. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar en Sintonía de Noticias 12. Continuando con más noticias, el Ministerio de Gobernación traba inscripción de la Comisión Permanente de Derechos Humanos como agente extranjero. Los detalles a continuación. Nosotros hemos recurrido cumpliendo con esta ley nociva para los nicaragüenses. Hemos venido llenando una serie de requisitos, pero las trabas, cada día hay una situación diferente cada vez que presentamos la información. Es decir, usted me está hablando de que la CPDH tiene que inscribirse y estar realizando el trámite para formar parte de esta lista de supuestos agentes extranjeros. Sí, entonces tenemos que hacerlo porque la ley nos obliga. ¿Verdad? Como organización de derechos humanos no queremos estar al margen de la ley. Queremos cumplir, aun cuando sabemos que es una ley inconstitucional y es una ley abusiva. Y en este sentido nosotros hemos venido cumpliendo en tiempo y forma todos los procedimientos. Sin embargo, es contradictorio en el caso de CPDH que hemos oído ya que en cantidades de veces, primero que no nos quieren recibir la información, ni siquiera quieren firmar. Segundo, que todo lo que están diciendo lo están diciendo verbalmente. Y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros, desde el año 2018, a la CPDH, y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil, no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva. Una serie de requisitos que cada año, cuando nosotros presentamos los informes anuales, cumpliendo con lo que establece la ley. Sin embargo, desde el 18 ha suspendido esto. Pero es contradictorio porque en los requisitos que están pidiendo, están solicitando la carta de cumplimiento. ¿Cómo vamos a cumplir con algo que ni ellos mismos nos están dando? Y es contradictorio que hoy nos estén señalando situaciones que nosotros le hemos aclarado en tiempo y forma. Por ejemplo, nosotros presentamos cada año, reitero, los informes de nuestras donaciones, nuestros donantes, los gastos, todo transparentemente. Sin embargo, nos están cuestionando que aclaraciones del 2015, del 2014, del 2016, y lo hemos hecho. Sin embargo, estas son tácticas dilatorias. Si en el año 2014, 2015, 2016, nos dieron la carta de cumplimiento, significa que hemos cumplido en tiempo y forma. que ahora están, poniéndole, reitero, pelo en la sopa, para que nos ahoguen y dejarnos en ese estado de indefensión, que estamos todos los nicaragüenses. Porque esta ley, no solo la ley de agentes extranjeros, sino la ley del ciberdelito. Ahora, doctor, voy a regresar al tema de los agentes extranjeros. Esta normativa que recién fue publicada en la Gaceta, establece multas graves, más graves, y las gravísimas, pues que incluso se habla de hasta 500 mil córdobas o dólares en multas. Bueno, eso sería lo menos. Lo peor va a ser cuando nos confisquen los edificios, nos confisquen las propiedades. Es decir, a ese punto nos está llevando Gobernación, porque no quiere recibirnos la información. Nosotros ya a este punto, ya el día jueves, vamos a volverle a presentar la información que ellos nos están haciendo que estemos retroalimentando con la información adicional, pero ya tenemos que poner un alto. Vamos a recurrir de amparo, porque no podemos que un funcionario público, sin que te esté dando algo por escrito, esté cada día pidiéndote más información. A continuación, damos lectura íntegra a un comunicado emitido por la Fuerza Naval sobre la suspensión de SARPES, y dice así, a través del Distrito Naval Caribe, el 2 de febrero del 2021, se comunica que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico que afectará a las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur desde el 2 de febrero, es decir, esta fecha, con mayor fuerza en el mar, con olas desde 1.5 a 2.5 metros y vientos desde 20 a 25 nudos. Por lo antes mencionado, le informamos a los propietarios de embarcaciones artesanales y menores, turismos y capitanes de medios de transporte marítimo, que las capitanías de Puerto de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabeza, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán SARPES a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto hacia los bancos de pescas y comunidades costeras, islas o callos adyacentes hasta nuevo aviso. Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a un puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Vamos a volver a repetir, la fuerza naval en este caso está emitiendo una alerta a no SARPAR a lo que serían las embarcaciones y llama en este caso y recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran dentro del mar que puedan acercarse a los puertos para evitar en este caso alguna pérdida o hechos que lamentar. De esta manera vamos a presentarles las condiciones climáticas para las próximas horas. El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica bajas temperaturas por el efecto del frente frío número 33. Veamos. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 2 de febrero del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia del frente frío que estará afectándonos hoy en la madrugada con la presencia de bajas temperaturas, condiciones que podrán estar afectándonos casi en la mayoría del territorio nacional, pero principalmente en la zona del centro norte de nuestro territorio. En la zona del Caribe y la zona del Pacífico tendremos bajas temperaturas, pero no serán tan significativas como en el centro de Nicaragua hacia el norte. No tendremos temperaturas tan bajas de 0 grados, mantendremos temperaturas normales de 12 a 17 grados centígrados entre el periodo del 2 al 4 de febrero. Para este día pues mantenemos siempre la presencia del frente frío número 33 localizado en el Golfo de Honduras. Desde acá, gracias a Dios, donde esto estará incidiéndonos durante lo que ha sido hoy en horas de la madrugada, como también para el día de mañana, miércoles y parte del día jueves. Los vientos también nos estarán afectando con presencia de algunas posibles llovinas que estarán afectándonos el territorio nacional. En relación a las temperaturas mínimas en la zona del Pacífico, 24 a 25 grados centígrados, punto de rocío de 22 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 21 a 23, punto de rocío de 19 a 20, Ocotal de 19 grados centígrados, junto con Somoto, punto de rocío de 17 a 15 grados centígrados. Esteli, Matagalpa y Nostella de 15 a 17 grados centígrados, con baja temperatura, punto de rocío hasta 13 grados centígrados. De Huaco hacia la parte de San Carlos, de 20 a 24 grados centígrados, donde tenemos punto de rocío de 18 a 19 grados centígrados. La zona del Triángulo Minero, de 19 a 21 grados centígrados, punto de rocío de 18 grados centígrados. De Alayote a Nueva Guinea, de 21 a 22, punto de rocío de 19 a 20. La zona del Caribe, de 23 grados centígrados, con punto de rocío de 21 a 22 grados centígrados. La temperatura máxima para Occidente el día de hoy, 34 a 35 grados centígrados. Managua arriba, de 26 a 31. Ocotal, Isomoto, 26 grados centígrados. Esteli, Matagalpa y Nostella, de 23 a 25. De Huaco a San Carlos, de 20 a 26 a 27 grados centígrados. Triángulo Minero, de 24 a 26 grados centígrados. El Ayote, de 27 a 28 grados centígrados. Zona de Bluefield hacia Billwick, 27 grados centígrados promedio en todo lo que es la zona del Caribe. Mientras tanto, los fuertes vientos mantendremos siempre incidencia en la zona del norte de Nicaragua, como también en la zona del Pacífico, principalmente de Managua, hacia la zona de Rivas. Y en la zona de Occidente, también velocidades de viento hasta de 45 a 50 kilómetros por hora. En la zona del centro de Nicaragua, desde la parte de Madrid hacia Juigalpa, promedio de 78 a 80 kilómetros por hora. Y de Managua, de 65 a 77 kilómetros por hora. Y en la zona de Occidente, de 44 a 50 kilómetros por hora. En relación a posibles precipitaciones, solamente en la zona del Caribe mantendremos precipitaciones que se podrán estar generando. Algunas aisladamente en la zona de Ocotal, El Cuá, Río Blanco, como también en la zona de San Carlos y la zona de Rivas, aisladamente. Mientras tanto, queremos indicarle las recomendaciones de que cómo es actuarse cuando tenemos fuertes vientos, permanecer siempre en sus casas, asegurar los techos, evitar estar cerca de áreas donde tenemos tendidos eléctricos, tener si vamos conduciendo, disminuir la velocidad y encender las luces en caso que tenga torbaneras en la carretera, y asegurarse las puertas y las ventanas. Recordemos que debemos de sembrar cada día más árboles para conservar nuestro medio ambiente. Y también debemos de recordar que la sombra nos da frescura a nosotros en estos periodos de calor. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fena, les hemos dado a conocer a ustedes este pronóstico del tiempo para hoy, 2 de febrero del año 2021, recordándoles siempre que por favor visite nuestra página en Facebook y denle like y compartan. Buenos días, les hablo Agustín Moreira. Ahí teníamos las condiciones climáticas para las próximas horas y ya saben a tomar recomendaciones ante las bajas temperaturas que podrían presentarse. Cambiando totalmente de tema, nos vamos al ámbito internacional y es que Donald Trump, a una semana de su juicio político, decidió realizar cambios en su equipo de defensa. Los detalles a continuación. Cuando falta una semana para el comienzo del juicio político Donald Trump, el exmandatario de repente se encontró por un día sin equipo legal. Todo esto debido a la insistencia del expresidente de incentrar su defensa en el hecho de que, según Trump, le robaron las elecciones presidenciales de 2020. Los cinco abogados, liderados por Carl Bowers Jr., renunciaron este fin de semana por una cuestión ética, según CNN, porque Trump quería que argumentaran que realmente ganó las elecciones. Hacerlo requeriría citar sus desacreditadas afirmaciones de fraude electoral, incluso cuando sus aliados y su equipo de defensa habían dicho que, en cambio, debería centrarse en argumentar que acusar a un expresidente que ya dejó el cargo es inconstitucional. El vocero de Trump, sin embargo, negó la idea de citar un fraude electoral en el inminente proceso en el Senado. La única orientación ofrecida ha sido centrarse en el carácter inconstitucional del juicio político respecto al cual 45 senadores ya han votado a favor. Dos nuevos abogados defenderán a Trump, David Schoen y Bruce Castor Jr. Sin embargo, los dos abogados vienen con controversias. Castor se negó cuando era fiscal de distrito a enjuiciar al actor Bill Cosby por asalto sexual, mientras Schoen estaba previsto que fuera el abogado de Jeffrey Epstein antes de su suicidio en la cárcel y siempre sostuvo sin pruebas que el financiero fue asesinado. Los dos abogados tendrán hasta el 8 de febrero para presentar la defensa, mientras los senadores que lideran la acusación contra Trump trabajaron intensamente en los últimos días para presentar su informe, que será entregado el martes al Senado. Y siempre en temas de esta misma nación, el FBI ya se encuentra realizando las investigaciones sobre el asalto al Capitolio. Veamos. Feroces incondicionales de Donald Trump escalan los muros del Capitolio. Estas imágenes, que muestran lo que ahora se considera un ataque a la democracia, una insurrección o un intento de golpe fallido en el que murieron cinco personas, siguen provocando incredulidad y preocupación, conmoción y ansiedad entre millones de estadounidenses. Horas después del asalto, el 6 de enero, las autoridades federales iniciaron múltiples investigaciones sobre cómo exactamente pudo ocurrir y quién es responsable. Casi cuatro semanas después del ataque al Capitolio, esta valla y el alambre de espino son prácticamente los únicos signos visibles que recuerdan lo que pasó aquí en enero. Pero tras las cortinas y las puertas, la investigación sobre lo que pasó y quién es el responsable sigue en marcha. Cientos de agentes del FBI en el cuartel general en Washington y desde decenas de oficinas en todo el país siguen miles de pistas. Agentes federales examinan una cantidad de pruebas sin precedentes, entre ellas al menos 200.000 indicios digitales de varias redes sociales. Al menos 300 personas están siendo investigadas y unas 150 han sido detenidas por el momento. Las autoridades dicen que es solo la primera fase de una investigación sin precedentes. La investigación se desviará un poco de la gente menos implicada, por ejemplo, quienes se filmaron a sí mismos en el asalto al Capitolio cometiendo un delito u otro. Se desviará hacia algo más complejo y complicado. ¿Por qué? Porque ahora el FBI se centrará en la conspiración, en el crimen organizado. ¿Cuál fue el nivel de organización del ataque? ¿Cuál el nivel de sofisticación en la preparación del ataque? ¿Y quién estuvo implicado? Las autoridades federales dicen que sus investigaciones y las respuestas a estas y otras preguntas son un camino largo y difícil. De vuelta en el Capitolio, la valla provisional que lo rodea casi todo, tal vez se quedará ahí más tiempo de lo previsto. El jefe interino de la policía del Capitolio quiere que se convierta en una protección permanente. Siempre en el ámbito internacional, la vacuna rusa Sputnik V, que se está desarrollando contra el COVID-19, tiene una eficacia superior al 91%, según un estudio. Veamos los detalles a continuación. Buenas noticias para la vacuna rusa Sputnik V. Un análisis de los ensayos clínicos publicado el martes por la revista médica de Lancet y validado por expertos independientes, concluyó que el inmunizante reduce en un 91,6% el riesgo de desarrollar síntomas de coronavirus. En un comentario publicado junto al estudio, dos expertos británicos dijeron que el desarrollo de la Sputnik V fue criticado por su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia, pero que los resultados aportados son claros y que el principio científico de la vacuna quedó demostrado. Estos primeros resultados verificados corroboran las afirmaciones iniciales de Rusia, recibidas con desconfianza a finales del año pasado por la comunidad científica internacional. La publicación de hoy en The Lancet realmente muestra que la Sputnik V es la vacuna para la humanidad. Es una de las tres vacunas con una eficacia del más del 90%, es realmente asequible, permite una logística fácil porque puede almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados Celsius y está basada en una plataforma adenoviral humana mejorada y muy segura. Los datos provienen de la última fase de los ensayos clínicos, realizados entre septiembre y noviembre con casi 20.000 participantes que recibieron dos dosis o bien un placebo con tres semanas de intervalo. En total, 16 de los casi 15.000 voluntarios que recibieron la vacuna fueron diagnosticados positivos, es decir, un 0,1%, frente al 1,3% de los 4.900 que recibieron un placebo. La vacuna ya se administra en Rusia y en otros países como Argentina. Ahora regresamos a las noticias nacionales y es que Nicaragua recibirá en las próximas semanas 504.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Los detalles con Marcos Medina. Las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 podrían llegar las próximas semanas al país, según información suministrada por la OMS al gobierno de Nicaragua. No queremos nosotros adelantar fechas porque todos los días lo decimos, el hombre y la mujer proponemos y Dios dispone, pero ya tenemos una fecha también. Y ese mecanismo donde participan los estados miembros de la OMS, la Alianza Gavi y otras organizaciones, nos informa que la OMS, la OMS también nos ratifica que confían poder garantizar el cumplimiento de su compromiso con Nicaragua, que quiere decir entregar durante el año 2021 las vacunas necesarias contra la COVID-19 para dar cobertura al 20% de nuestra población, que es el equivalente, lo que ellos entregarían a 2.697.056 dosis a Nicaragua donadas a través del financiamiento de la Alianza Gavi. Las 504.000 dosis inician el proceso de entrega. De ese total de 2.697.056 que son las dosis programadas a ser entregadas este año 2021. Mientras las vacunas aún no llegan, las cifras oficiales del MinSA dan cuenta de más contagios registrados en la última semana. De hecho, del 19 al 26 de enero, las autoridades registran 49 casos confirmados y activos y una persona fallecida. Nuestra nación acumula 4.992 personas afectadas por este virus desde el inicio de la pandemia en la nación. En cuanto al número de personas recuperadas, el diagnóstico suma 4.774. Marcos Medina, Noticias 12. Y siempre hablando en temas relacionados con la pandemia, el doctor Enrique Medina afirma que en Nicaragua atraviesa ya la segunda ola del COVID-19 con una nueva sintomatología y en este caso es el rash, pero no puede ser menos mortal, afirma el experto. Veamos los detalles con Andurín Ortiz. El doctor Enrique Medina afirma que Nicaragua atraviesa una segunda ola de COVID-19, por lo que recomienda a la población continuar aplicando medidas de prevención ante el contagio. A pesar de todo lo que se ha ido, estamos viviendo lo que se llama la segunda ola del coronavirus. Estamos en la fase ascendente de la segunda ola del coronavirus. Eso es un hecho. Los hospitales en todo el país están acusando una cantidad mayor de personas hospitalizadas con coronavirus. Aunque sabemos que las estadísticas oficiales no dicen nada al respecto, hay una desinformación total que es lamentable, por no decir otras palabras, mucho más gruesa. Pero no hay que creer en lo que se pretende que nosotros creamos que no estamos en una segunda ola. El doctor Medina señala que el coronavirus se está presentando con una nueva sintomatología. Llama la atención el aspecto completamente diferente que teníamos en la primera ola. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas en esta segunda ola son frecuentes. Son personas que tienen roncha, lesiones en las manos, se les inflama o con un rash que le llamamos, una coloración roja. Eso por un lado. Por otro lado, hay pacientes que no tienen sintomatología respiratoria, pero tienen una gran fatiga, una fatiga tremenda. Personas que tienen, y estamos hablando de jóvenes, no personas ni siquiera de tercera edad, sino que adultos jóvenes que de repente no hacen sus labores cotidianas y les impide incluso desplazarse de un lugar a otro. También otro, dolor de cabeza. Ese es otro síntoma frecuente. La sintomatología de la falta de, de la sensación del olfato y del gusto también. Eso con frecuencia aparece. Un catarrito, así, leve o moderado. Diarrea, la diarrea también, manifestaciones diarreicas. Una diarrea que es particular, dice que algunos de ellos, una diarrea que es explosiva, con una coloración fea, un mal olor. Eso también está frecuente. O sea, que no esperemos la sintomatología típica que teníamos antes, que era una fiebre, que a los pocos días era elevada, con una tos y la insuficiencia respiratoria. Eso se da. Pero, la forma de evolución ahora es diferente. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuando con más noticias, el Ejército de Nicaragua se reunió con productores del Caribe nicaragüense. Los detalles a continuación. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento del plan de seguridad en el campo y la lucha contra el avijeato. El 30 de enero de 2021, a través del jefe del destacamento militar norte, Coronel Infantería de Malberto Magno Domínguez Sánchez, participó en reunión con productores y ganaderos de la comunidad de Greytown y comunidades aledañas del municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa caribe norte, con el objetivo de escuchar las necesidades y problemáticas referidas al flagelo del avijeato. Durante la reunión, se manifestó que el Ejército de Nicaragua seguirá trabajando en coordinación con las demás autoridades para fortalecer la seguridad en el campo. Asimismo, los productores y ganaderos solicitaron la presencia del Ejército de Nicaragua en las comunidades de Greytown Abajo, Sucuas, Sucuas Abajo, Los Milagros, La Gloria, Raguaguas Central, Santa Rosa de Raguaguas, El Bochinche, Nuevo Amanecer, Nueva Esperanza, El Camarón, Bocana de Greytown y Tungla Abajo. Agradecido de que el Ejército le va a prestar este apoyo aquí, porque aquí es una zona productiva. Aquí se saca mucha producción, y tenemos problemas aquí realmente con las bandas delincuenciales robando ganado. Hoy, de que ustedes los van a acompañar de aquí para allá, vamos a sentir seguros a todos los productores de este sector. Hoy los hemos sentido motivados el día de hoy con el Ejército, que los viene a dar una alegría para nosotros los comunitarios, de que ya ellos van a estar acá con nosotros partillando, desarticulando esas bandas de delincuentes que hay en nuestra comunidad. Ya con el Ejército acá con nosotros, pues va a ser un alivio más para toda la población. Siempre en este mismo ámbito, productores se muestran optimistas, ya que esperan producir más de dos millones de quintales de frijol, afirma Javier Pazquier, quien es presidente de FECODESA. Javier Pazquier, de FECODESA, afirma que la humedad existente en zonas agrícolas facilitarán la cosecha de granos básicos, principalmente la de Apante, en la que esperan producir más de dos millones de quintales de frijoles. Ahora en marzo sale el equivalente a la mitad de la producción de todo el año, un poquito más de la mitad, o sea que estamos hablando de alrededor de dos millones cuatrocientos mil quintales que estarían saliendo ahora al finalizar el Apante en el mes de marzo. Este periodo de Apante se ha caracterizado porque se ha sembrado un poco tarde, porque como llovió mucho, entonces hay mucha humedad en el suelo, entonces lo que normalmente, por ejemplo, el maíz se sembraba en diciembre, ahora han podido sembrar hasta en enero, era por la cantidad de humedad que hay en el suelo, y así en otros cultivos, sobre todo para la zona donde se cultive el Apante. El reporte indica que en cuanto al tema del clima, estamos en un proceso de presencia de la niña, que significa un periodo lluvioso, pero eso no afecta mucho a la costa atlántica, porque tradicionalmente, o las zonas donde se siembra el Apante, que son zonas húmedas, no significa mucho porque ya hay costumbre, pues de que ahí siempre llueve, y las condiciones naturales y de producción, pues no hay consecuencias. Pasquier mencionó que para el próximo ciclo agrícola, correspondiente de mayo a agosto, esperan un invierno normal, lo que incidirá positivamente en la siembra y cosecha. Lo que se maneja es que estaremos ante un invierno neutro, en los próximos meses me imagino que se va a tener más información, que nos podrá decir con precisión, cómo será el comportamiento del invierno, pero hasta el momento estamos hablando de un invierno neutro, que significa un invierno normal. Nosotros esperamos, y así hemos estado viéndolo con los productores, de que se vayan a sembrar todas las áreas, que normalmente se siembran en el país, e inclusive pues que se mantenga el ritmo de crecimiento, que han tenido los granos básicos, que es alrededor de un 5%, que crecen cada año. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. A continuación, damos lectura íntegra de una nota de prensa emitida por la Comisión de la Buena Voluntad, y dice así. La Comisión de Buena Voluntad, en cumplimiento de nuestra misión de promover la unión de las fuerzas democráticas y opositoras a la dictadura, con el compromiso de ejercer la misión con transparencia y ética, informamos a la ciudadanía nicaragüense y a los demócratas del mundo, las acciones realizadas después del lanzamiento público de esta comisión. 1. Reacciones de respaldo a Comisión de Buena Voluntad. Después de la comparecencia, el pasado 26 de enero del año en curso, se ha recibido con mucho beneplácito el respaldo público y en privado de las organizaciones de familiares de víctimas, organizaciones y coaliciones opositoras, organizaciones que representan a nicaragüenses en el exterior, líderes y lideresas que aspiran a una candidatura presidencial, personalidades y profesionales de gran reconocimiento nacional e internacional, líderes religiosos de diversos credos y ciudadanía en general. Todas las expresiones de respaldos y llamados de urgencia que claman por la unidad de las fuerzas opositoras para exigir libertad de presos políticos, restitución de derechos y garantías, exigencias de reformas electorales y la unión de todas y todos los opositores. La Comisión de Buena Voluntad está calendarizando reuniones con organizaciones, líderes y profesionales que desean aportar técnicamente a la misión de esta comisión. Envío de cartas para abrir canales de comunicación y de acercamiento entre bloques opositores. Las cartas enviadas el día primero de febrero han sido dirigidas a personas que han expresado su disposición y aspiración de ser candidata o candidato a la presidencia de la oposición, organizaciones políticas opositoras. Inmediatamente se ha recibido respuesta positiva de líderes y organizaciones expresando su disposición a reunirse con esta comisión, razón por la cual ya se han programado reuniones bilaterales para avanzar con el objetivo planteado. La Comisión de Buena Voluntad agradece a toda la ciudadanía, liderazgo y organizaciones democráticas el respaldo y ratifican el compromiso de comunicar de manera transparente cada martes los avances de la misión. Dado hoy con fecha de 2 de febrero del 2021, ahí teníamos la nota de prensa de la Comisión de la Buena Voluntad. Cambiando totalmente de tema, a criterio del economista Michael Marenco, el 3.5% de crecimiento que pronostica la firma británica del Economist para Nicaragua dependerá de lo que ocurra en el último trimestre del año. Los detalles con Andurín Ortiz. La británica de Economist Intelligence menciona en su reciente estudio que Nicaragua tendría un crecimiento de 3.5%, lo que a criterio del economista Michael Marenco se trata más bien de una recuperación dado el decrecimiento registrado en los últimos tres años. Las últimas actualizaciones de crecimiento económico de The Economist con respecto a la economía nicaragüense en 2020 mencionan que la economía se habría contraído en 2020 en alrededor de menos 2.3% y que en 2021 tendría una recuperación que le llevaría a alcanzar una tasa de crecimiento de 3.5%. Tasa de crecimiento que más bien sería recuperación, porque recordemos que decrecer por tres años consecutivos y luego tener un crecimiento relativo, pues no es un crecimiento neto en términos reales, es una recuperación de lo que ya se ha perdido en años anteriores. Entonces habría una recuperación de 3.5%. Ahora, The Economist menciona que en cuanto al desempeño de la economía en 2021 se esperaría una recuperación en el nivel de consumo, en los flujos de inversión. Sin embargo, el tema de la incertidumbre política, la falta de confianza de los agentes económicos, de los consumidores y de los inversionistas a nivel internacional, todavía estarían sobre la mesa. Asimismo, el economista refiere que dicha perspectiva de crecimiento dependerá de lo que ocurra en el último trimestre del año, cuando se acerquen las elecciones presidenciales. En este caso de Nicaragua, vale la pena mencionar que es bastante sui generis. Yo personalmente me decanto por una tasa de crecimiento muchísimo menor, de 2% máximo, para 2021, tomando en cuenta que los primeros trimestres del año van a brindar un plus de recuperación a la economía nicaragüense, donde habrá un mayor nivel de dinamismo en términos de sectores, de comportamiento de los sectores estratégicos, como son comercio, turismo, servicios y, por supuesto, el nivel de actividad económica en su conjunto, como agente económico, interactuando en el mercado de bienes y servicios. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. En el ámbito internacional, Francisco Vera es un niño colombiano, quien está siendo amenazado de muerte por su activismo medioambiental. Los detalles en el siguiente reporte. Francisco Vera parece un niño normal y, sin embargo, está amenazado de muerte. Alguien se ha servido del anonimato de las redes sociales para tratar de intimidar a este chico colombiano, de solo 11 años, por su activismo medioambiental. El caso ha chocado en Colombia, donde estas amenazas se toman muy en serio. Hasta el presidente Iván Duque ha reaccionado para asegurar que su gobierno atrapará a los responsables. Lo que parece claro es que no será un mensaje en Twitter el que detenga a Francisco, que defiende la necesidad de dar voz a los niños. Los niños son actores claves. Las conversaciones grandes no solo son para grandes, no solo son para adultos, también son para pequeños, para niños, para jóvenes. Y eso también basado en un concepto muy importante, que es la justicia climática. Ana María, la madre de Francisco, espera que la amenaza de muerte solo sea una broma pesada. En cualquier caso, no tiene intención de acallar la voz de su hijo, que lee orgulloso la carta de felicitación que ha recibido de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Muchas personas jóvenes como tú, con pasión para poder proteger nuestro planeta. Mi reacción es que hay que seguir incentivando a la ciudadanía a que utilice las redes sociales, a que utilice las herramientas digitales, las TIT y demás, pero a que las utilice de buena forma. Soy pacifista, pero soy niño. Un niño que hace dos años marchó con seis amigos, coreando lemas contra el cambio climático, hasta un parque de su ciudad. Un niño capaz de aunar a cientos de activistas en un grupo llamado Guardianes por la Vida y capaz de defender sin complejo sus causas contra los plásticos de un solo uso o la fracturación hidráulica ante el mismísimo Senado colombiano. A continuación les presentamos los indicadores económicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los estamos invitando a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las seis de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano. Los domingos viva un viaje a la aventura y a la diversión.